Sigo buscando la voz Que me hable de voz De nuevas maneras El olor del pasto recién cortado Alguna larga espera Ahí va tu imagen Que habla más de mí Un holograma con movimiento Lo que se ve Y lo que dejo entrever Ahora lo entiendo Al menos eso creo Quiero volver a callar Aquella palabra que nunca mencionamos Sería inevitable repetir la misma escena Una y otra vez Tal vez sea cierto Lo que queremos no es lo que hacemos Lo que buscamos esconde un defecto Es la manera en la que construimos El momento, la acción, el movimiento Recuerdo ya estuve llorando por esto Tal vez sea cierto Lo que queremos no es lo que hacemos Lo que buscamos esconde un defecto Es la manera en la que construimos El momento, la acción, el movimiento A vos que te parece que pensas al respecto Mejor no me lo digas Guardemos secretos Tal vez sea cierto Lo que queremos no es lo que hacemos Lo que buscamos esconde un defecto Es la manera en la que construimos El momento, la acción, el movimiento Las bicicleteadas y caminatas Son una actividad para recorrer el barrio Entre todos los vecinos Porque la calle es nuestra Y estar juntos hace que todo marche mejor Vamos a ver